A juicio de Miguel Enrique Otero, representante del proyecto Progreso en la defensa del voto, está la clave para el triunfo de Capriles Radonsky, al mismo tiempo que afirmó que hay que luchar contra la parcialidad del CNE. Hay dos factores que juegan en todo este proceso que son muy importantes. Uno es el factor miedo y otro es el factor trampa. El factor miedo hace que en una encuesta normal que se haga hoy haya 15 puntos por debajo de la realidad, porque la gente tiene miedo de decir que va a votar por la oposición. Y hay un factor trampa, que es que la elección, la oposición puede tener 10 millones de votos, pero nos pueden robar el 15% de esos votos. Por su parte, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del proyecto Progreso aseguró que se reunirán con diferentes sectores de la sociedad civil para conocer a viva voz las necesidades de las comunidades. Y así otras personas han participado en mesas de defensa, en mesas de salud, y evidentemente cada situación que observamos en cada uno de los estados o cada información que recibimos es llevada a esa mesa en la cual estamos trabajando y se transforma en el plan que evidentemente está transmitiendo el candidato a los diferentes sectores del país. Gracias por ver el video.